¡Vienen por él! ¡Llegamos! ¡Quédate ahí! Buenas noches, damas y caballeros. Somos... ...el entretenimiento. Solo tengo una pregunta. ¿Dónde está Harvey Dent? ¿Dónde está Harvey? ¿Sabes quién es? ¡Manos arriba, galán! ¿Sabes dónde está Harvey? Tengo que hablarle sobre algo. Una cosita. No. ¿Qué sucede allá? ¡Wayne! ¡Es una habitación de pánico! ¡Oye, espera! Debe ser una broma. ¿Qué tal sus seres queridos? Con eso me conformo. No van a intimidarnos unos criminales. ¿Le digo algo? Usted me recuerda a mi padre. Te odiaba a mi padre. Oiga, ya basta. ¿Qué tal, hermosa? Tú debes ser la querida de Harvey. Y eres muy hermosa. Te ves nerviosa. ¿Son las cicatrices? ¿Quieres saber por qué las tengo? A ver. ¡Ey! Mírame. Tuve una esposa. Era preciosa. Como tú. Y me decía... que me preocupaba mucho. Y también que debía sonreír más. Ella apostaba. Hice un día con los... prestamistas. ¿Eh? Un día le cortaron la cara. No teníamos dinero para las cirugías. No lo pudo soportar. Yo solo quería que sonriera otra vez. Solo quería decirle que no me importaban las cicatrices. Así que... me metí una navaja en la boca y me hice esto. A mí misma. Y luego de eso... no resistí a estar junto a mí. Así que se fue. Ahora veo el lado divertido. Estoy sonriendo siempre. Ah, ¿te gusta pelear? Me encanta eso. Entonces te encantaré, yo... suelta el arma. Ah, claro. Solo quítate tu linda máscara y enséñanos quién eres en realidad. Suéltala. Qué mala palabra elegiste. ¿Estás bien? A la otra sugiere un ascensor. ¿Y Harvey está bien? Está a salvo. Gracias. 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 Gracias.